Ah, 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 ah Unirse, eso es lo que quieren Y la escuela rockearán Algo hay mejor en nuestra mente Que toda regla va a cambiar ¿Cómo crees que hay igualdad? Si somos más brillantes Esta es tu oportunidad ¿O eres un lucer como antes? Yo y tú, tú y yo Hay que ver quién es mejor No tienes que ser igual que yo No es tan malo ser mutua competencia ¿Acaso temes fallar con mi presencia? Eres grande y lo sabes Superior a los demás No importa a quién lastimarás Si ser mejor demostrarás Batalla Vas a ganarla Que haya batalla Batalla de las bandas Que haya batalla Hay que ganarla Que haya batalla 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 de las bandas Yo te puedo vencer Batalla Ja Eso quisiera Batalla ¿Cuánto lo deseo? Batalla No si yo les gano Antes Yo y tú, tú y yo Hay que ver quién es mejor No tienes que ser igual que yo No es tan malo ser mutua competencia ¿Acaso temes fallar con mi presencia? Batalla Vas a ganarla Que haya batalla Batalla de las bandas Que haya batalla Hay que ganarla Que haya batalla 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 de las bandas